Vamos a verlo. Seis cosas que no puedes hacer en Colombia por Vic Chiron. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal, yo soy Vic y soy francesa. Hace dos años que estoy en Colombia más o menos. Hoy vamos a hablar de seis cosas que no se puede hacer en Colombia. Todo lo que puedo decir y todo lo que digo, ya ustedes saben, por los que me conocen, hablo mucho de cosas que se pasan acá en Bogotá. También toca tener en cuenta que cada región tiene su cultura, su historia, sus cosas, sus expresiones, su manera de vivir. Yo estoy hablando mucho de Bogotá porque pues estoy viviendo acá. Hoy vamos a hablar, como les dije, de seis cosas que no se puede hacer en Colombia para un extranjero que viene en Colombia. Venga. A ver, pausa para café. Vale. Chica francesa. Yo iba a decir, tiene acento colombiano. O sea, se le nota que el español no es su lengua nativa, ¿no? Pero sí que tiene, el acento es colombiano. Obviamente hay cosas que voy a decir acá se aplican en todos los países, que se aplican en Latinoamérica. Son cosas que no se aplican en Francia y que acá cuando llegué me parecía importante saber que no se puede hacer. No sé si me hago entender. Amiga, un minuto ya de intro, ¿eh? Que luego me dicen a mí que la introducción muy larga, no sé qué. Un minuto diciendo ya lo mismo. Ay, yo soy súper mala para explicar las cosas. Ya veo. El primer punto. Los extranjeros se dan cuenta cuando llegan. Obviamente la primera cosa que haces cuando llegas es ir al baño. Vas a hacer popó, chichi, no sé qué. Acá en Colombia no se bota el papel higiénico en el baño. Se echa en una basura. Solamente me parece absolutamente guacalá. ¿Qué? Entonces la primera vez que abrí la basura. ¿Qué le parece? Absolutamente guacalá. ¿Qué dices? Eso no es café lo que está bebiendo. ¿Qué está diciendo, tío? Entonces la primera vez que abrí la basura. Porque los baños son un poquito más chiquiticos. No sé cómo se dice el agujero del baño. Es guacalá lo que estoy diciendo. Y aparte estoy tomando mi tóquina. Pero porque dice guacalá todo el rato. Guacalá no lo escucho yo en mi vida. No sé, la verdad, si es por algo del medio ambiente que lo están haciendo. Pienso que es para que no se tape. También es otra cosa de Colombia. Se tapa mucho el baño. Para Francia saben que pueden botar el papel higiénico en el baño. La segunda cosa es una información bastante importante si no lo han estudiado en una clase de español en Francia. Guacalá en Colombia es como que asco. Vale, vale, pues no lo he escuchado nunca en ningún capítulo de Con Ánimo de Ofender, creo. Ni en ninguna rutina. En Francia nosotros utilizamos el lenguaje del español de España. ¿Qué pasa? Cuando yo llegué en Colombia decía algo que se usa mucho allá. Es el pronombre vosotros. Por favor, los franceses que vienen acá en Colombia o en Latinoamérica, eso se aplica en todos los países de Latinoamérica. No digan vosotros, porque la verdad entienden, pero les van a mirar así como lo utilizan. Acá se dice ustedes y la verdad ahora para mí vosotros me parece tan raro. Cuando yo escucho vosotros estoy como... La tercera cosa... Cuando ella escucha a vosotros... ¡Je! ¡Ja, ja! ¡Uf! Ojo, que ya hay los primeros disidentes, ¿eh? Juliansky dice, yo siempre lo he botado en el baño. Ojo, ojo, ojo. Porto te amo, hazme un hijo tuyo. La mierda sí cual... ¡Dios! Vamos, Pollux viene... Pollux viene a tope, ¿eh? Aquí había uno al inicio de... Cuando empecé a hacer stream que venía... También así de duro. No recuerdo cuál era el nombre. Como venga hoy también, aquí van a saltar chispas. Acá se dice vosotros y suena como sacerdote. Ojito la movida con los españoles. No, mira, ¿sabéis qué? En Andalucía, una cosa bastante curiosa y diferencial del resto del país, es que nosotros, realmente vosotros, lo decimos poco. Yo quizás aquí lo digo un poco... No lo sé, no he fijado. Quizás lo digo, pero en Andalucía se suele utilizar el ustedes, siempre, pero conjugando el verbo con... Como si fuera vosotros. No sé si me explico. En lugar de decir, ustedes saben, nosotros aquí decimos, ustedes sabéis. En Andalucía, eso pasa en el sur de España. Ustedes sois, eso es, por ejemplo. Nosotros diríamos, ustedes sois, el lugar de ustedes son. Pero eso es, en concreto, de Andalucía. Aquí lo dicen mucho. Ah, mira, vale, pues ahí está, ahí está. Eso es típico de aquí del sur de España. Esa es la más importante. Hay una expresión súper, súper famosa acá en Colombia que se llama dar papaya. Dar papaya es, por ejemplo, una persona que está caminando por la calle y que tiene la cámara, el celular, la cámara alrededor del cuello, que tiene reloj. O sea, que está mostrando toda la riqueza que tiene. Obviamente se aplica en muchos países, pero la expresión dar papaya es una expresión típica en Colombia que tienes que tener en cuenta cuando viajas acá. La cuarta cosa que no se puede hacer en Colombia. Me ha sorprendido bastante porque en Francia no se ve tanto, pues, igual yo vivo en un pueblito, pero en París tampoco cuando visito a mis hermanos no pasa. Siempre, siempre, aunque a los extranjeros no les van a decir nada, porque a mí me pasó, siempre tener una carta de identidad o una fotografía de su pasaporte, tener la cégula extranjería con ustedes. Aquí en España, igual le estoy tirando un triplaco, pero creo que es obligatorio siempre llevar el DNI, el documento nacional de identidad. Es muy importante porque no les gusta mucho poner multa en todo aquí en Colombia. A mí me pasó como tres, cuatro veces en el centro que la policía me para y me pregunta mi cégula. Quinto punto. No se puede comer las empanadas de las vendedores informales. No sé si es lenguaje inclusivo o un fallo, pero bueno. Y vamos a quedarnos en la cosa ilegal. Y este punto es chistoso. Es un guiño. Se dice guiño. Un señor compró una empanada a un ambulante, entonces a un vendedor ilegal acá, creo que fue en Bogotá. Pero me dijiste que los vendedores ambulantes... Ah, no, me dijiste que lo hicieron ilegal, que lo ilegalizaron, ¿no? Y que por eso en uno de los capítulos de Con ánimo de ofender hacían una broma con eso. Y la policía que estaba al lado, pues pusieron una multa de 700 mil pesos a este señor que había comprado al vendedor. Ahora mismo creo que ya le devolvieron la plata. Eso es la quinta cosa que no se puede hacer comer empanadas en la calle. La sexta cosa y que es una cosa que me parece muy chistoso y en el mismo tiempo, pues, es un poquito verdad porque yo tengo una experiencia de eso. A ver. No se puede rechazar un shot de guarro cuando un colombiano da uno. ¿Un qué? Corto, eso fue una mala interpretación del código de policía. Los policías son unos huevones a la carrera, pero eso fue hace dos años. Sí, es que este vídeo es de hace dos años. No recuerdo, o sea, no entendí qué es lo que ha dicho. Se puede rechazar un shot de guarro cuando... Ah, un shot de guarro, un chupito de guarro. Vale, vale, vale. Cuando un colombiano da uno. A mí me pasó que yo estaba con José y sus amigos me dieron un shot de guarro. Claro, os hago loco, es que dice guarro, tío. Por eso me he quedado ahí un poco pillado. Un shot de guarro. Bueno, es el acento, es normal. Pues al principio no me gustaba tanto el guarro, entonces dije que no. Y en la oreja José me dice, y su amigo estaba así esperando, y José me dice como, es un poquito maleducado rechazar el guarro. Que me perdone, que me perdone si alguna vez llega a ver este vídeo. A mí me han pasado cosas como esas muchas veces en Inglaterra, en Alemania, en Portugal, pero es muy gracioso. Es sin maldad, pero es muy gracioso. Es de maleducar o rechazar al guarro. Chapo. Jota, pero en la costa, parece que... Conocen los costeños. Me pareció muy chistoso, y es verdad que me ha pasado varias veces donde me miran así como... Y entonces es por eso que ahora soy una alcohólica. Es que nunca puedo rechazar. Ahora me gusta el guarro, y ahora soy yo que invita a la gente. No, eso es mentira. Pues la última parte no es mentira, pero alcohólica yo no soy. Creo que es todo para este vídeo. Espero que les haya gustado. A mí me gustaría saber ustedes qué piensan. Hay cosas que no se puede hacer en Colombia, algo chistoso, algo sobre la seguridad. Me gustaría conocer su opinión. Los extranjeros también, si un día están pensando como... Uy, eso no se puede hacer acá, pero se puede hacer allá. Me gustaría conocer sus puntos de vista. También, si me quieres seguir en Instagram, voy a poner abajo... Ahora, ir a seguirme. ...que se llama Vic-Chic. Como ahora diga, sígueme en Twitter. Es que la bloqueo, ¿no? Pueden seguir mis historias, mis fotos, mis viajes. Entonces, pues no dudan en suscribir. Nos vemos muy pronto para un próximo vídeo. Y que estén muy bien, cuídense. Vale, vale. Un minuto de intro, vale. Pero un minuto de despedida, no. Mira, yo te dejo aquí mi like, ¿vale? Te dejo mi like. Y está bien, está bien. Oye... ¿Le damos el aprobado al vídeo o no? O sea, vosotros, ¿le dais el aprobado o no? Yo es que, claro, ya subiré el extracto en el canal secundario y me dirán... No, pues eso es mentira. Al guarro sí se le dice que sí, que no. A veces se le dice que no. No, Ney, que no. Hay un par de cosas muy falsas. Estuvo flojito. No, no. Solo.